¡Suscríbete al canal! De pintor o cualquier cinta realmente Y así lo van a poner alrededor del círculo Este va a ser el torso de nuestro unicornio Y bueno, van a cerrarlo para que no se despegue Y una vez que esté bien pegado, ahora sí van a utilizar cuatro rectángulos para hacer las patas Y los van a enrollar nuevamente para darles esa forma cilíndrica ¡Suscríbete al canal! Ya que tienen las cuatro patas, vamos a cortar un poquito de la parte de arriba Para que se pueda pegar al cilindro Y lo van a pegar igual con cinta de pintor ¡Suscríbete al canal! Y así van a seguir con dos de las otras patas Van a cortarlas para que queden un poquito inclinadas y se puedan pegar más fácil al torso de la piñata Y la otra la van a cortar de otra manera que les voy a enseñar un poquito más adelante Aquí ustedes realmente no tienen que cortar Simplemente yo estoy cortando porque esta pata estaba un poquito más larga O bueno, no más larga, más alta que la otra Y queremos que nuestra piñata esté nivelada, entonces por eso corté Pero bueno, ya que tengan las tres patas Van a asegurarse de que amuelde bien a la piñata Y una vez que lo haga, ahora sí van a pegarla Y bueno, van a hacer exactamente lo mismo con la tercera pata ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, una vez que lleguen a la cuarta pata Vamos a agarrar y vamos a cortar a la mitad Porque le vamos a dar un efecto especial O sea, no va a estar totalmente recta como las demás patas Entonces, bueno, una vez que ya la tengamos cortada a la mitad Ahora sí vamos a cortar la media U arriba Para que así se pueda moldar el bolso del unicornio No les voy a mentir, esto me tomó un montón de tiempo Pero bueno, realmente va a depender mucho de cómo es que ustedes quieran la pata Yo la verdad tuve que cortar muchísimo cartón porque no me acababa de gustar como se veía El efecto que estamos tratando de obtener aquí es ese pequeño doblez en la pata Como si estuviera recargándose en ella o como si la estuviera doblando hacia atrás Y bueno, si no les termina quedando como quieren Pueden cortar más cartón y así como yo hice Pueden cortar más cartón y así como yo hice Y una vez que ya lo tengan van a pegar la pata igual que las otras Van a poner la parte de arriba primero con cinta azul Y después vamos a agarrar y con una bola de periódico Vamos a unir la parte de arriba y la parte de abajo Van a poner la bola de periódico y la van a pegar con cinta a la parte de abajo Y después van a agarrar más cinta y van a pegar la bola a la parte de arriba de la pata Y ahora sí, vamos a ponerle el cuello El cuello igual con más cinta adhesiva lo pueden poner Y bueno, antes de poner la cabeza le vamos a dar un poquito más de forma para que parezca que el caballo tiene hocico Y con unas tiritos de cartón las vamos a poner Y aquí lo que yo estoy haciendo es ver cómo se va a ver una vez que ya la cabeza esté puesta en el cuello Y fue así como decidí que forma darle al hocico Utilicé dos tiras de cartón para esto y las pegué igualmente con la cinta azul Y bueno, una vez que ya les haya gustado cómo quedó Le pueden poner más tiritas para que así cuando cubramos con el periódico y el engrudo no se haga aguadito Y ahora sí vamos a poner el globo en el cuello Y yo lo que hice fue poner el globo un poquito girado para que viera el efecto del que el caballo estaba viendo un poco hacia un lado Igualmente con la cinta azul van a pegarle el globo al cuello Hasta que se sostenga como ustedes quieren Y bueno, una vez que ya hayan hecho eso vamos a hacer los hoyitos para poder meter la cuerda a la piñata Yo los hice alrededor de todo el torso Y pasé la cuerda por esos hoyitos Una vez adentro los pasé e hice un poco de zig zag Para que así cuando levantemos la piñata no se vaya a romper y salir la cuerda súper fácil Ahora sí vamos a cerrar la parte de enfrente con un círculo Y lo vamos a pegar igualmente con cinta adhesiva Y ahora sí vamos a utilizar tiras de papel periódico y las vamos a poner alrededor de las patas Para que se vea un poquito más con forma el torso del caballo Y bueno, las pueden acomodar como ustedes quieran Y una vez que ya la tengan van a utilizar nuevamente la cinta adhesiva azul Para pegar el periódico al torso del caballo Y van a hacer así lo mismo con las otras tres patas Ahora sí, para la parte de enfrente del torso vamos a utilizar igual tiras de papel periódico Y las vamos a poner para darles un poquito más de forma al caballo Una vez que ya las hayan puesto vamos a utilizar el engrudo y el papel periódico Y vamos a cubrir todo el caballo con este Para que así todo esté duro y no se rompa tan fácil a la hora de pegarle ¡Gracias! 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 Una vez que ya todo el caballo esté cubierto con papel periódico y engrudo Ahora sí vamos a empezar a decorar Y vamos a empezar por las patas Vamos a utilizar las tiritas estilo hawaiana Y las vamos a empezar a pegar desde abajo hacia arriba Como lo estoy haciendo en el video Y para pegarlos vamos a utilizar igualmente el engrudo ¡Gracias! 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 Una vez que ya tengamos todo el caballo cubierto Ahora sí vamos a agregar la cola que van a hacer varias tiras del color que ustedes hayan seleccionado Y las vamos a pegar con silicón en la parte de atrás del caballo Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la cresta del caballo Pero en lugar de unir todas las tiritas Lo que vamos a hacer es que vamos a ir pegando de poco en poco Ya sea de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo A mí se me hizo más fácil empezar de abajo y irlas pegando hacia arriba Y bueno, realmente va a variar mucho dependiendo del volumen que ustedes le quieran dar a la cresta del caballo Ahora, para el cono lo que vamos a utilizar es Un papel dorado Y lo vamos a enrollar en forma de triángulo o de cono Y una vez que ya tengan la forma lo que vamos a hacer es que lo van a pegar con silicón Y para que esté un poco más duro y no se doble tan fácil Lo que yo hice fue meterle papel periódico Lo voy a decorar con una trenza que hice del mismo papel Y simplemente la voy a pegar en la parte de arriba con silicón Y la voy a ir enrollando poco a poco hacia abajo Y una vez que ya la tenga como quiero Ahora sí voy a pegarla con silicón para que no se mueva la trenza Una vez que ya la hayan pegado ahora sí pueden cortar lo que queda y lo que sobra Y el papel que nos sobró en la parte de abajo lo que hice fue doblarlo Para que así no se saliera el papel periódico del cono Las flores voy a subirles un tutorial de cómo hacerlas Y bueno, van a pegar el cono con silicón en la parte de la cabeza que ustedes prefieran ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya esté sostenido ahora sí igual con silicón Vamos a pegar las flores de papel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para las orejas lo que hice fue cortar un pedazo de cartón Y cubrirlo con silicón y con las tiritas hawaianas de color blanco ¡Suscríbete al canal! Entonces para decorar el resto del caballo lo que van a necesitar van a hacer hojas, las orejas, las pestañas, dos circulitos color negro para los orificios de la nariz Y van a pegarlo todo con silicón Y van a pegarlo todo con silicón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, estos son los resultados Espero que les haya gustado el video Compártanme sus resultados Y no se olviden que subo videos todas las semanas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!